En toda la canción Muy bien, qué bonito canta Cuán grande ser Cuán grande ser Muy fuerte Mi corazón En toda la canción Cuán grande ser A ver, fuerte Cuán grande ser Vamos, es el alma Como dice Dice así Agua Gua 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 Gu Y me brillará el sol en su ser ¡Vamos Bogotá! Mi corazón en toda la canción Tan grande seré, tan grande seré Mi corazón en toda la canción Tan grande seré, tan grande seré ¡Cuándo! 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 Mi amor del Señor me llame a tu presencia Queremos pulso dar al cielo desplegó ¿Qué vamos a hacer todos juntos? Te adoraré cantando la grande pesada De su poder y su infinito amor Mi corazón en toda la canción Tan grande seré, tan grande seré Mi corazón en toda la canción Tan grande seré, tan grande seré Oh, 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 ooo Mi corazón en toda la canción Tan grande seré, tan grande seré Mi corazón en toda la canción Cuán grande es Él A ver que se escuche Mi corazón En toda la razón Cuán grande es Él ¿Van a usar una aleluya a Dios? Cuán grande es Él A ver mi fuerte Este aplauso para Dios Gracias, les bendecimos Chao